Bien, estamos aquí en el municipio de la ciudad charlando con la secretaria de gobierno, con Belén Aragón. Belén, el caso es, bueno, queremos saber la postura del municipio ante la situación que se está viviendo en la ciudad. Hoy estuvimos con los desocupados, con la gente esta que está haciendo el corte aquí en el municipio. Nos enteramos que no cobraron, una serie de cuestiones. ¿En qué situación y cuál es la postura del municipio ante esta situación? Bueno, muchas gracias por haber venido. Buenos días. Y ya nos vamos a encontrar en otros contextos que sean agradables, no como este. En principio, las personas que están manifestándose no cobraron porque hay una resolución que deja sin efecto una resolución donde pasan a planta permanente 48 personas. Una resolución que vale aclarar que ni siquiera está publicada en el bolestino oficial, así que ni siquiera es oficial esa resolución. Más allá de eso, por una cuestión, si se quiere, humanitaria, y porque también demoró el Ejecutivo en determinar esta resolución que deja sin efecto el pase a planta permanente, es que hay que, a través de una resolución, justificar la erogación de estos pagos. Si nosotros retrotraemos la resolución a la situación final, digamos, de los empleados, el 31 de diciembre vencía su contrato, es decir que en enero no estaban bajo ninguna modalidad de contrato. Pero como ingresaron a la municipalidad, prestaron funciones y marcaron, nosotros tenemos que hacer por vía de excepción una resolución para hacer efectivo el pago. Y eso ya está elaborado y en el transcurso de la semana que viene, para no precisar el día, se van a estar abonando los días trabajados. Así que, bueno, que se queden tranquilos. Yo me comuniqué en el día de ayer con el secretario general del gremio que está llevando adelante la protesta, el reclamo, para manifestarle esto, para que las pocas personas, en realidad, que están en esta situación, no se pongan mal. Cabe recordar que son 27 personas ya, 26 personas las que ya han firmado su contrato, de un total de 39 contratos ya elaborados para que vengan a firmar. Solamente son 9 las personas que determina este Ejecutivo que no pueden firmar contrato, bueno, porque no cumplen las condiciones requeridas. 39, sí. Bien, se habla de, una parte habla que es legal, de parte del municipio dicen que es ilegal. ¿Cuál es la gente, quiere saber cuál es realmente la verdad? ¿Por qué ellos dicen que es legal y ustedes dicen que es ilegal? Yo te digo los argumentos de este Departamento Ejecutivo Municipal. El hecho más grave, primero y principal, es que no esté publicado en el boletín oficial. Como la palabra lo dice, oficializa los actos de gobierno el boletín. Tiene fecha 9 de diciembre esta resolución, donde se deja en planta permanente 48 personas. Hubo una publicación en el boletín oficial donde no estuvo esta resolución. Eso nosotros consideramos que hasta es a propósito que no la hayan puesto en el boletín oficial. Más allá de eso, de no estar publicada en el boletín oficial, primero, había una ordenanza de congelamiento del ingreso a la planta permanente de la municipalidad que se violó. Segundo, el Estatuto de Empleo Municipal establece que el ingreso a la planta permanente a la municipalidad es a través de un concurso. Estatuto que se ve que el gremio no sabía, porque en una reunión mantenida el día martes, hablamos de esto con Santiago Baudino, que vino a oficiar, si se quiere, mediador. Y bueno, el mismo gremio no sabía que este artículo estaba expresamente detallado como lo dijo el asesor legal. El artículo 17, si no me equivoco, inciso B, se lo redactó tal cual está en el Estatuto Municipal y los referentes del gremio lo desconocían, y bueno, hecho que después se comprobó que existía este artículo dentro del Estatuto. La Carta Orgánica Municipal establece también que el ingreso a la municipalidad es a través de un concurso. Si bien hay un artículo, que es el artículo 100, que da posibilidades al Ejecutivo de nombrar, tiene que ver con esto, nombrar a su gente en planta política, no tiene que ver con ingresar a personal a planta permanente. Y encima tenemos la Constitución Provincial que establece que el ingreso a la Administración Pública Provincial es a través de un concurso de antecedentes y oposición. Entonces, las pruebas son esas, que la gente saque su conclusión. Independientemente de eso, nosotros vemos que 39 personas están siendo vulneradas por este accionar que yo lo vuelvo a calificar de malicioso por jugar con estas personas, vuelvo a cargar las tintas en que es una intencionalidad política y una neta decisión por parte de la gestión que se fue, de no dejar gobernar a la gestión actual. Es intención no más porque seguimos y seguimos más firmes que nunca. Y utilizó a estas personas para incluir a sus nueve funcionarios políticos o quienes acompañaron la gestión política con diferentes cargos. Por eso es que nosotros consideramos esta situación y tenemos hechos los 39 contratos para que las personas los firmen, de los cuales ya la mayoría lo ha firmado. Bien, Belén, el contrato dice, bueno, se los contrata por seis meses para luego hacer como corresponde el concurso del que hablás. ¿Qué pasa si pasados los seis meses rinde el concurso y no es apto o no lo rinde? ¿Se le asegura la planta permanente después de los seis meses? Nosotros le aseguramos que vamos a hacer el concurso, y un concurso en serio, y un concurso como corresponde, un concurso trucho y armado como lo vimos que se vino haciendo durante este periodo, que estaba armado y destinado a las personas que ellos querían que se queden. Yo les aseguré a cada una de las personas que firmó el contrato que iba a tener una continuidad, que no era solamente por seis meses, y que se iban a dar todas las posibilidades para que rinda y armar los concursos para que rinda como corresponde e ingrese por la puerta y no por la ventana. ¿Va a tener el derecho a concursar? Por supuesto que sí, pero no le vamos a armar nada. No va a estar armadito y avalado esto por algunas personas para que tenga nombre y apellido el concurso. Si va a ser democrático como corresponde y como debe ser. Bien, o sea, supongamos, una persona que hace 11 años que está, un ejemplo, firma el contrato ahora, seis meses, rinde, y ¿qué pasa si no rinde como corresponde? ¿Se va? No, por supuesto que no. No, 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 pero está bien tu pregunta, porque es el planteo que me hicieron las 26 personas que ingresaron, o sea, que contrataron. Si rinde mal, se queda, se queda y haremos otro concurso garantizando la inscripción de estas personas, garantizando el acceso a este concurso y haciendo todo lo imposible ayudándolos desde el ayudarlos a estudiar, el ayudarlos a prepararse para que puedan concursar de manera positiva. ¿No nos llega a ir bien? En el transcurso de estos cuatro años haremos todos los intentos posibles para que pueda llegar a ingresar como corresponde, porque nosotros tenemos un deber como Estado con esas personas, pero no vamos a hacer nada trucho. Y no se van a ir. Yo me voy, si se va, si nos vamos nosotros y viene una gestión entrante que determine si no pudo ingresar a través de los concursos, va a tener que determinar la gestión entrante si lo contrata o no. Ya va a tener ahora sí derechos adquiridos, porque nosotros vamos a renovar durante estos cuatro años y no ingresan a planta permanente estos contratos. No es por seis meses y se van, no es que rinden mal y es la justificación para que se vayan. La cantidad de barbaridades que se han dicho durante estos días no tienen razón. Bueno, está justificado eso en la cantidad de personas que han venido a firmar el contrato por las cosas que están escuchando y porque ven la clara intencionalidad que tienen los que están afuera de hacer este tipo de manifestaciones que la verdad que no tienen fundamento, no tienen propósito y no lo decimos nosotros si no lo dice el resto de la gente, el resto de las personas que ha querido participar en esta instancia si se quiere de mediación, que esta manifestación no tiene un porqué, sí, no tiene un porqué firme que tiene que ver con la vulneración de los derechos del trabajador, sino que tiene una clara intencionalidad política. Bien, ¿qué pasa si ustedes tienen la postura clara de que no van a permitir el tema del ingreso de estas personas? ¿Qué pasa si de la otra postura la gente que está aquí abajo tampoco cede? Tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, Marina. Nosotros no oímos, si bien está la policía, porque obviamente es una manifestación y tienen que resguardar el patrimonio que es de todos los zapalinos y al resto de los trabajadores, nadie los ha interrumpido, nadie los ha molestado en su manifestación, es un derecho de ellos, como también es un derecho de presentar las acciones legales correspondientes, así que, bueno, están en su derecho. Si a ellos les parece que nosotros estamos en una postura que es incorrecta, que lo determine un juez. Para nosotros no es una postura incorrecta, nosotros estamos bien asesorados al respecto y mucho más con el último dato que te di, que es que ni siquiera estuvo publicada esta resolución en el boletín oficial. Si fue una desproligidad de la gestión anterior, una desproligidad que la verdad va a ser pagar caro esta desproligidad a los trabajadores, o fue a propósito, la verdad que nosotros no lo podemos determinar a eso, pero es grave esta situación. Bien, esta gente que se está manifestando piden, las veces que hemos venido a tomar notas, a hacer notas, la presencia del intendente, quieren hablar con el intendente. ¿Cuál es la razón por la cual él no accede a bajar y a hablar con estas personas? La razón es que ya habló y que están mintiendo, porque ya se juntó. Hay un gremio que los representa, que es ATM, que se quedó en la protesta. El día de la reunión habían otros gremios que entendieron que no estaban en lo correcto el resto de los trabajadores y este gremio. Acordamos, llevamos a un acuerdo en esta reunión que no cumplió el gremio ATM. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no los atendió después? Es que ya los atendió y que ya hablamos y que incumplió este gremio con lo que habíamos pactado y acordado. La propuesta sigue firme. Yo todos los días me comunico con el secretario general, que es Juanque, manifestándolo a que la decisión sigue firme. La Defensoría del Pueblo envió una nota para que nos juntemos a acercar a las partes. Las partes están juntas. De hecho, nos juntamos con el gremio ATM el día martes, con la presencia, como te había contado, de Santiago Baudino. Y la propuesta sigue firme. Hay 39 contratos, hubo 39 contratos para firmar, de los cuales se firmaron ya una totalidad de 26. El resto está todavía para firmar sin haber pasado el mes, o sea, sin que por haber pasado el mes, perdón, no sigamos con esta propuesta. La propuesta sigue en pie. Se acercan todos los días uno o dos personas a firmar por diferentes motivos. Nosotros no mentimos. La propuesta sigue vigente. Y llamamos a la reflexión de esta dirigencia gremial que está usando a estos trabajadores, al resto, solamente para salvar a estos dirigentes políticos. Bien. También se dijo esta mañana que trabajadores municipales se acercaron a cobrar sus saberes y que notaron una notable baja en sus sueldos. ¿Tenés alguna novedad al respecto de eso? De la planta política debe haber sido. Hay dos situaciones. Sí, vos, más allá de que nosotros hayamos ingresado con la menor cantidad de personas de planta política, yo creo que en la historia de esta municipalidad más allá de eso, pero no dejan de ser 60, 70 personas, y por ahí tuvimos problemas nosotros los de la planta política por estar mal cargados y demás, que bueno, es un hecho que se subsana en el transcurso de la semana o de la semana que viene. Con respecto a las personas de planta permanente, no tuvieron ningún problema en su sueldo. Lo que sí pudo haber pasado es que no se pagó las horas extras a nadie, porque no hay plata, simplemente por eso. Hay un pequeño problema y es que no hay dinero. Entonces, no es que pierdan ese derecho, pero este mes no se pudo liquidar esto porque o cobraban el sueldo o cobraban las horas extras. Hubo un despilfarro de horas extras terrible en el mes de diciembre. Se le dio horas extras a todo el mundo por sobre lo que dicen las normativas vigentes. Hubo casos donde personas cobraban horas extras, no sé, tenían que trabajar 36 horas en el día que no existen a tal punto. Así que bueno, eso está sujeto a evaluación. Las personas que sí realizaron las horas extras también, bueno, está todo por liquidar porque no hay dinero, simplemente eso. Entonces por ahí sí habían sacado cuentas de que iban a cobrar más por esas horas extras, pero no es que se van a perder, sino que por ahora no hay dinero. Después del resto, no, a nadie se le tocó su sueldo, para nada. Bien, muchísimas gracias Belén. Como dijiste vos, esperemos encontrarnos en otra circunstancia más agradable para nuestra ciudad. Sí, vuelvo a repetir, eso nos vamos a encontrar. Bueno, y aprovechamos la oportunidad para invitar al zapalino que disfrute del corso de la ciudad, un corso donde el protagonista va a ser el zapalino.